La redografía que propone el ICIT es poder dotar a las regiones particularmente de un conocimiento mayor y con una base robusta de datos respecto a los desafíos que tiene en materia de infraestructura en todas sus dimensiones agua, energía, telecomunicaciones, vialidad, resiliencia y logística Y este tipo de conversaciones basado en datos reales que son importantes que se aproximan bastante a la realidad nos permite discutir y ver dónde tenemos que mejorar y poder hacer planificaciones en conjunto tanto del sector público como del sector privado para ir avanzando en generar mejores condiciones de vida a la gente en la región e ir solucionando temas que son importantes para atraer más inversión La calidad de vida de cada uno de los atacameños es necesaria hacerlas respetar y en este caso hay que mejorarla y que cada uno de nosotros que vivimos en el territorio y los turistas también se sientan seguros y con infraestructura adecuada para el desarrollo de sus labores diarias Y mostrar estos déficits a lo único que apuntan es a impulsar a que la inversión haga recuperar estas provincias o comunas que se nos están quedando más atrás Entonces si bien tiene una connotación negativa que era sentir un minuto teniendo un diagnóstico de lo que estamos es más fácil concordar los caminos de salida El estudio vino a mostrar la realidad de la región y con una tarea, no menor sobre todo en la parte que nos cumplirá a nosotros como ministerio que es fortalecer la conectividad aérea del territorio tanto marítima, vial, aeroportuaria, portuaria, en fin Creo que llegamos con el fuerte mensaje de la realidad en términos de infraestructura que es lo que queríamos Creo que el mensaje fue bien escuchado Creo que hay un punto en común que es la voluntad de todas las partes de hacer el bien, digamos, con un índice claro y concreto Ya sabemos lo que nos falta Ahora tenemos que ponernos a trabajar y creo que esta es la instancia para ello ¡Gracias! 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 ¡Gracias!